Las siguientes tres canciones están dedicadas a la memoria de Claudio Pozo Alba Acá, el Buchaca Con amor, con odio, con rabia La salida y queman por la mañana y llenas de energía insana Sin temor al llama, van a morir en llamas Rápido me sumo por la vida y como no se me esperanza ya se fue por la salida Ya no hay tiempo, lámparas iluminan uno a uno de mis pasos No voy solo si la luz me acompaña con el dolor, vuela Voy lejos a lo interno, no vuelvo Devuelvo la moral para ganar, te envuelvo Mis remordimientos inciertos, condicionan la existencia Va la vida en pies y ya el ilícito local De bar en bar en mal a bar en vergarra fatal Normal, consumir normas, confundir causas Si un disparo no puede mirar Hoy noche tu mare no da baño, no Somos iguales pero tengo dos parametros Voy con mi muerto intentando surfar y aquí A mi llegó el fin, por fin Hay mucho más de lo que muere, por eso mato y me mato si vuelo Prefiero lo que difieren si quieren La soledad parece por la boca lealtad Nada más la revolución proletaria una falsa No tengo nada pero alcanza las ganas de acercar En esta falsa democracia avanzan En caravana y se toma la calle La alegría y la rabia que estallen Voy lejos a lo interno, no vuelvo Devuelvo la moral para que envuelvo Mis remordimientos inciertos Condicionan la existencia Si se la voy de ganas Si se la voy de ganas A veces me hacen ganas de matar Cuando se acaba una jornada apuñalada Nada más que apuñalada Agudizo la mirada y veo mucho más clara la jugada En el lugar donde tengo los pies Sigue todo al revés Murió la fantasía esta vez Entre botella y botella soy un lapso Tiempo de calma Llega el colapso Despaso mi paso al son de este ritmo Disfruto el camino al borde del abismo Voy lejos a lo interno, no vuelvo Devuelvo la moral para que envuelvo Mis remordimientos inciertos Condicionan la existencia ¡Gracias por ver el video!